it is recording it is recording it is recording it is recording escúchame hola que tal como está bienvenidos a mi canal de youtube y suscribiros a mi canal de lego arroba r2 t2 ansia joder aquí cada uno hace su puñal rapidito ahora bien cuando le hemos pegado bueno iba a decir esto no se puede cortar corta ahora vamos a hablar de la carrera a ver trail montedobra trail montedobra la conocías de carrera clásica ya tercera edición de torre la vega no solamente torre la vega porque son cuatro ayuntamientos los que están implicados porque pasan por cuatro zonas de eso me lo han dicho en la primera subida grande cuando llegas arriba y coronas eso es el dobra donde corona se llama el pico de la capilla el dobra es todo el monte hostia vale por todos los puntos por donde hemos pasado no existe el monte de obra como tal el monte de obra es todo el monte pero no existe la cima dobra no la cima es el pico de la capilla que es donde está pues luego la gente que lo está viendo seguramente también lo sabrá que es donde está la cruz la cruz el pico de la capilla ese es el punto más alto poca broma las pistas que había para hallar esa cima cosa importante lo más duro que os ha parecido más duro a mí siempre en realidad la parte más dura siempre me parece por lo menos los días de sol y de calor la subida desde el avituallamiento de sopenilla hasta el la parte del pico toro y toda la de arriba eso es el segundo avituallamiento grande el segundo avituallamiento sólido cuando ya has bajado a la parte del asfalto y pasas por un barrio y ese pueblo es sopenilla vale de ese avituallamiento a pues no lo sé sabes donde te has calentado el trozo ese asfalto pasa por un pueblo y ahí hemos llegado a un avituallamiento pues desde ese avituallamiento hasta que llegas arriba del todo donde estaban las vacas y los caballos este es el más duro ese para mí es el más duro porque se te estás fuerte yo solamente creo que lo he podido correr más o menos o trotar más o menos porque estuviese fuerte en ese momento y pues más como trotando me paro voy tratando me paro voy tratando yo creo que es como muy fácil desgastarte sobre todo eso los días que hace calor que hace sol y demás a la vez lo guay que tiene es que también para mí es el punto más bonito de toda la carrera unas vistas de todo el valle que se te va la olla llegas arriba también hay mucha fantasía ves un monte por aquí el como es el típico prado cántabro molón tienes vacas tienes caballos habrás a veces a mí la parte más dura evidentemente es el final pero porque a lo mejor era el que menos bonito era para mí la última subida que te he dicho que parece que estaba el bosque quemado y esa subida entre que es de las últimas y tal hostia se me ha hecho pesada ahí hay que hay que comentar también que no era así lo que pasa es que esa zona la usan para madera y entonces este año desde la carrera del año pasado es la carrera de este año han cortado mucho por eso estaba todo como muy tirado y parecía que había pasado ya que había pisado y tal la parte que sí que está incendiada es la subida esa del jarrapil que se llama que esa subida que es después de la calle he dicho que es la que más me mola a mí hay otra subida que es muy cortita pero que también es muy empinada y ahí igual os habéis fijado que todas las ramitas estaban negras esa parte del año pasado lo visto pero digo ahí cerca ahora no me acuerdo exactamente cuál es la subida pero se ve esa también se quemó el año pasado bueno se quemó el tema de humedad no lo destacáis como sí hombre sí lo que pasa es que yo creo que hoy especialmente pero vamos yo ya os doy por hecho que en cantabria hay humedad y se va a sufrir entonces es lo que viene divisa la humedad era la misma la diferencia es la temperatura que estaba de puta madre y ha tenido suerte con el sol en la sierra la sierra de madrid que alcanza los 30 grados y está todo seco y no he pasado tanto calor como el pantalón que parecía que había salido de la piscina y ojo al dato yo creo que palos sí sí y si estuviera un poquito más embarrado palos sí por dos o sea yo me imaginado todo ese terreno lloviendo el día antes y ostia y tenía unos escalones que eso embarrado es que se convierte hasta peligroso puedes ver lo que pasa es que yo ni tiene en su canal muchos vídeos pero hay uno especialmente de una de las veces que suben a hacerlo con con tormenta o sea un día muy muy feo pero muy divertido y precisamente el director de la carrera jimmy si estábamos hablando con él hace un ratito tiene un vídeo muy épico en la que en una de las bajadas se tira como si eso fuese un tobogán y el tema es el de siempre claro que te pasa ya llevas qué tipo de palos yo es verdad que es en la última parte los palos se pueden jorobar porque hay mucho de correr o sea yo creo que los últimos de la sociedad que tú decías o sea mira te voy a decir me voy a tirar de un olín incluso desde cuando empieza el asfalto toda esa parte hasta el final de la carrera me parece que si estás fuerte es muy de correr sí creo que ahí donde más se puede sacar la gente que está fuerte más puede sacar ahí el tiempo porque habrá que la primera parte joder es más técnica subida gente es exigente y largo se hacía largo y es que no descansaba es que era muy vertical no ha habido un momento muy escarpado había un momento que yo iba pues empiñonado y me he girado y usted se veía toda la cola de dónde venía si yo lo que llevamos allí tío que son mil seiscientos casi mil quinientos y pico en 26 no es para debutantes hombre es verdad que a mí me gusta mucho el tema animal el tema de las vacas los terreritos pequeñitos hay un momento que es todo verde es un espectáculo a mí me ha gustado mucho esa zona y luego un montón de gente por el recorrido tío un montón de gente en bici caminando y motos de voluntarios por todos los también animando y lo que me ha gustado ha sido el punto final porque a veces el problema de cuando unes en un circuito dos distancias o como aquí había diez kilómetros y luego gente que caminaba que a veces puede ser un poco como me está jodiendo y aquí no tío y además la gente súper respetuosa se entiende que vas más rápido tú no lo has vivido porque ya estabas más adelante cuando te ya te llegaban los primeros de la corta nosotros que estábamos más atrás y que lo hemos vivido y efectivamente es eso o te avisaba el propio que iba corriendo o te avisaba unos cuantos que tenías tú detrás de tu distancia en plan de que viene tal y te echabas a un ladito pasaba les animas además te dan las gracias eso efectivamente sí la verdad es que siempre piensas va a ser motivo de conflicto porque además encima quien se lo conoce sabe que es un sitio estrechito pero no lo es porque a pesar de que sea un sitio estrechito la gente se aparta no está bien y la gente muy amable habla con muchos corredores hijo de la mayoría muy amable ese sitio guay me ha gustado mucho y los premios de la rifa que no está bueno y ha pillado pero luego de las que las cosas que se ven que sortean unas movidas un balneario el balneario mola pero es que sortean una de las que valen unos dineros unas gafas una pasta yo estaba en alguna carrera que sorteaban así en plan heavy que no hay muchas y la situación que te da es que te va a tocar sí 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 porque hay tantas cosas hay tantas cosas entonces claro eso mola primero todo porque hace que la gente se quede a los premios y tal que a veces a veces mucha gente a lo mejor ve a los primeros pero luego ya los de más categoría la gente más anciana o tal y entonces es una manera de hacer que la gente se quede eso lo primero y eso está guay tío porque también los últimos de la carrera no se te ha dado cuenta cuando ha venido la escoba y tal joder eran casi seis horas no seis horas de corte y se las aplaude claro a eso voy la gente no se queda pero como la gente se queda en el sorteo es como que está todo muy bien pensado y sincronizado y luego he flipado los habituamientos o sea uno cada yo me he mirado yo otro habituamiento ya digo si aún no he bebido nada ha habido uno que no nos esperábamos no lo habíamos mirado bien y no nos esperábamos y yo no sabía nada de ninguno dónde estaba decía bueno cuánto es el siguiente cuatro kilómetros o cinco digo ya cuatro kilómetros son todo su vida ojo esto que está diciendo julio se puede interpretar como consejos para acudir a una carrera ir a lo que surja a decir que la situación ha ido genial no ha patinado nada puedo correr rápido incluso en asfalto salas tectón viene contento sí bien y además ya te digo no me nota ojo para lo poco entrenado no me notado cuando le apretado y tal sí un poquito al final un poquito el gemelo pero se nota que llevo carbono es que se nota muchísimo del carbono tan del que consolidado hasta el carbono hasta el carbono hay que hacer unas alfa fly con suela a pepino y potente que agarre bien estaría guapo oye pues es que lo puedes hacer no es que hay que hacer es que tengo cuando le tengas así unas un poco de nada le hazle el experimento a ver qué sale te voy a ir al resolador de eso queremos vídeo obvio si estaría guay resolando como mirtiendo en zapatilla de trail además dura muy poco es una duración el blandito ya pisas dos piedras seguidas y ya tienes un agujero joder no bueno pues mira le pones la protección de esto lo que me preocuparía es pisas una piedra gorda y la no y pero no va a petar la placa podría podría de hecho yo hay unas no me acuerdo cuáles son podrían ser las carbon las primeras la roja tiene la carbon x de joca las primeras de carbono que se me rompió la suela y ahí se veía el agujero y la placa y la placa estaba de puta madre pero estaba empezando donde estaba el agujero a la placa un poquito a deshilacharse pero yo me iban bien quiero decir luego la acabé tirando porque ya tío no está ya no más de 2000 kilómetros imagínate y eso como lo sabe gracias a Strava eso es una facilidad que nos da sí 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 yo sé los que me tienen todas las zapatillas la chancla no la chancla pero tienen más pero bueno sí 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 correcto y los pies que también te gusta hablar descalzo ahí también te haces tus tracks bueno entonces a mí me gusta mucho la carrera no sé si volveré porque al final me pilla lejos pero si pudiera y coincidiese a mí me gustaría volver igual te digo una cosa igual me gustaría prepararme la de 10 pasa que ya te digo que es una carrera que la de 10 veo que tiene que estar muy fuerte en la primera subida muy explosivo lo veo yo pues nada eso es aguantar muy fuerte la primera subida pero claro sabes si sabes dónde está sabes no sé cuánto tiempo es más o menos no tendría que mirarlo pero hombre ya habiendo la subida una vez cuánto habían dicho 1.20 algo que quería que era el récord y que lo querían estar eso también en el canal de Johnny lo comentan y en las redes de Johnny lo comentan pero me suena que cuando nos hemos encontrado con uno de los los chicos que estaban por ahí que mencionaban que era 1.20 algo podría ser pero la de la de 10 la de 10 la de 10 no que la de no sé cuánto eso no lo recono la de la esta de 26 han dicho que el récord es 312 no 212 y el que ha ganado ha llegado en 2 13 yo creo que se nos ha comido la hamburguesa salida a casa hemos quedado bueno pero tú repites entonces yo fijo yo soy una buena porque no solamente es el trail es todo lo que este fin de semana es muy bien eso no como es no todos los futuros corredores del Pimonte Dobra bueno oye o si podéis venir a Suazte a CESUR claro una clase de surf por la mañana un poquito de palas un arrocito negro un arrocito negro y ya para la carrera de puta madre porque falta un cojín en fin otro consejo otra cosa que no hay que hacer antes de una carrera cenar hamburguesa pegarse la paliza del día bueno en fin pero muy entretenido si ha estado muy chulo bueno ya para cerrar el vídeo canal Gorka Aguina canal en Instagram de como era el nombre de Lego R2 de Dos Ancía si os mora el Lego seguidle hay que estar ahí y nada espero que os gusten los vídeos y poco más yo creo que la carrera está muy chula y ahí se verá en el vídeo Gorka también tiene su vídeo y estará guay ver los dos lados yo a veces he hecho eso con Carmen en algunas carreras si una comparativa si lo hacemos rapidito el año pasado Johnny lo que hizo fue un directo creo que fue viendo todos los vídeos de su carrera y es muy divertido a ver si este año lo hace tan bien yo la verdad es que Johnny le sigo en Youtube pero es que no ha estado pendiente pero de nadie entonces claro supongo que ahora se me pondrá a ver vídeo y digo hostia pues no se me ha dado mal sabido esto no se me ha dado mal ver esto y corte a en realidad Julio es un gran fan de yo y se ve todos los vídeos a ver que es verdad que al final hay mucha gente haciendo vídeos y que ya no gasto Youtube como gastaba antes eso es así si no tienes tiempo y que ahí está que la gente tiene su tiempo ocupado en otras movidas pero bueno también bueno me imagino que la gente que verá los vídeos la gran mayoría será gente de aquí de Cantabria o de que siga la tienda pero bueno muchos de veces son de otros lados pero bueno también seguir Kinootro Vertical Torra Vega es en Youtube también verdad sí era Kinootro Vertical Torra Vega en Instagram y en Youtube que son también los organizadores de la carrera y que tienen también una tienda y tal entonces también se le puede se le puede pedir si os hace falta algo vale y ya cortaría porque si no voy a perder el avión y ya luego hay una carrera más dura que es en casa llegar a casa así que nada chicos un saludo y adiós